vamos para donde donde es amolito para que conozcan también cómo es la casa bueno por aquí vamos a conocer a la familia de samuelito hola buenas con permiso qué tal cómo está algo bien hola buenas buenas con permiso que sí mire pues aquí venimos a ver en su casa nuevamente si ahorita vamos a gestionar para ver si le podemos ayudar acá con una vivienda no sé si podemos pasar a la vivienda bueno con permiso no pues aquí les vamos a mostrar dónde viven los muchachos y les voy a mostrar aquí en la vivienda donde vive es amolito